Kinnan, la nueva ficha del juego Desde el día en que te... Ya no estás, yo me muero Pienso que la vida no es igual si tú no estás Vuelve ya, que me desespero Quiero amarte una vez más Ya no estás, yo me muero Pienso que la vida no es igual si tú no estás Vuelve ya, que me desespero Quiero amarte una vez más Ya tú no estás, yo siento mami que me desespero Muero si no te tengo Cerquita de mí, baby Mi corazón se ha congelado sin tener tu beso Te necesito, baby Cerquita de mí Oh, no Te extraño más que nunca, corazón Siento que se quema poco a poco mi interior No sé cómo hacer sin ti Siento que el mundo viene sobre mí Tú te fuiste dejando un gran dolor Me cortaste el agua y hasta la respiración Ya no sé qué hacer sin ti Ya no sé qué hacer sin ti Si no regresas yo voy a morir Ya tú no estás y siento mami que me desespero Muero si no te tengo Cerquita de mí, baby Mi corazón se ha congelado sin tener tu beso Te necesito, baby Te necesito, baby Cerquita de mí Oh, no Ya no estás Yo me muero Pienso que la vida no es igual si tú no estás Vuelve ya Que me desespero Quiero amarte una vez más Ya no estás Yo me muero Y ahora, señores, vamos a motivar un premio más Tenemos un kit anticaída que puede ser tuyo Ya esta me chapeó uno y esta me chapeó otro Es decir que son un par de chapeadoras Así que mientras ustedes van pidiendo a través de mi Instagram Aroba Mia Fernanda Cepeda Para llevarse dicho kit Vamos ahora, señores, a recibir al King Nene Otro que quiere, mi amor, chapearme mi cuerpecito Llevármelo Hacer lo suyo ¿Quién es él, Geraldo? Él es Noel de la Cruz Tiene 31 años de edad Es de alto mayor Pero desde pequeño se traslada a Miami Siendo esta la ciudad donde vive actualmente Desde los 13 años Siente pasión por la música Y él al verte a ti, mía, sintió un amor A primera vista Y le creo porque es que yo estoy demasiado buena ¿Sí o no, King Nene? Echa para acá, ven Echa para acá, echa para acá, King Nene Demasiado, demasiado buena Oye lo que dijo la colombiana Desde que dijeron que tú vives en Miami Oh, cómo que le interesa Tú eres tan interesada, Colombia Tú eres tan fuerte Claro que sí, dice Oh, papi Una vueltecita para ver si el material está bueno ¿Cuál es tu miedo? No, no, está bien Depiladito, depiladito Me gustan los hombres depiladitos Los hombres, mi amor, que se cuiden Tú vas al gym ¿Te gusta, Edita? ¿Te gusta? Edita, escúchame bien Allá arriba hay un micrófono en tu área Donde tú puedes hablarle Aquí te escuchamos ¿Te gusta el tigre? Ah Te voy a presentar a Edita, mi amor Edita, una que está ahí arriba Un besito para ella Tan bella, Edita, mi amor Sí, sí, sí Dios mío Todo el mundo le tira besos a Edita Dame un besito ahí, mi amor Lámelo a Miguel Edita, si tú quieres que te lo den aquí abajo Ven, baja Que no pasa nada Hacó una matata Dime, papi ¿Desde cuándo tú estás en lo que es la música? Bueno, estamos desde la música Desde pequeñito Desde los 12 años Es decir, que tienes muchos años ya en esto Oye, tú suenas muy bien Tienes ritmo Me gusta la melodía de tu voz ¿O es con efectos especiales como la insuperable? Que tú estás, mi amor, con esa voz Gracias a la tecnología No usamos efectos No No usamos efectos Pero es la verdad, mi amor Cero efectos especiales No, yo ¿Seguro que no son efectos especiales? 100% No, porque ya suena bien Pero con efectos especiales, mi amor Porque de lo contrario, mi amor Nananina, nananana Papi Y entonces, ¿cuándo tú me vas a dar el billetico? Cuando yo me vaya de viaje El billetico ya lo estamos por ahí depositando Para que venga Rafa Espíjame, mi amor Más le vale Y vamos a enviarle un saludo a mi suegra Ella es Mayra La mamá de este papi que está aquí Y que yo sé que él le va a chapear el dinerito a ella Para que Para que ella me lo dé a mí Papi, chapea para mí Porque tú sabes Vamos a chapear entonces Ponte para eso, papi Porque ya te tenemos aquí Ven, abrázame, abrázame Chicas, no se pongan celosas No se pongan celosas Que estoy buscando el dinerito Oigan bien Echa para acá, ven Ven, echa para acá No, no, pero a todas A todas, echa para acá Ven, echa para acá Echa para acá Abrazando a todas Estamos trabajando el dinerito Para pasarla bien en Perú Y en Colombia Ok, ok Papi, oye lo que vamos a hacer Vamos a dejarte suertecito Para que tú puedas Deleitarnos con tu hermosa voz Y con ese tema llamado Amor a primera vista Que fue lo que sentiste Cuando me viste Así que Señores, con todos ustedes King Nene con su Queen Mia La nueva ficha del hueco Desde el día en que te vi Yo me enamoré de ti Yo sabía que tú Iba a ser mi mujer Que iba a ser mi mujer Nada más Desde el día en que te vi Yo me enamoré de ti Yo sabía que tú Iba a ser mi mujer Que iba a ser mi mujer Nada más Fue esa tarde Interesante Yo manejando Y en el carro perfumándome Cambio la luz Semóforo verde Ahora es que prende Cuando vi tu rostro Reflejado por mi lente Mujer, tu cuerpo Quiero perderme Porque desde que te vi Negra mi corazón se enciende Y de repente Ahí frené Me desmonté La saludé Señorita, ¿cómo está usted? Así de simple La conquisté La enamoré Y enseguida Una cita la invité Nena, tú me tienes envuelta Uh-oh-oh Sabes que yo quiero tenerte Yeah-eh-eh Nene, tú me tienes envuelta Uh-oh-oh Sabes que yo quiero tenerte Desde el día en que te vi Yo me enamoré de ti Yo sabía que tú Ibas a ser mi mujer Que ibas a ser mi mujer Que ibas a ser mi mujer Amor, la primera vista Yo le llamo a esto Porque desde que la vi Mi corazón está en suspenso En tu pelo En tu cuerpo El aroma de esos besos Él se pinta el labio rojo Que le queda bien perfecto No hay defecto en usted Para ti yo soy tu rey Usted es mi reina, bebé Siempre la voy con placer Wow-oh-oh-oh Yeah-eh-eh Wú Desde el día en que te vi Yo me enamoré de ti Yo sabía que tú Ibas a ser mi mujer Que ibas a ser mi mujer Nada más Desde el día en que te vi Yo me enamoré de ti Yo sabía que tú Ibas a ser mi mujer Que iba a ser mi mujer, namá Ey, yo This is Ken Nana La nueva ficha del juego Rubiotto Studio El maestro Loret Rubiotto Studio